Quítate la máscara Quítate la máscara, alalae, quítate la máscara, ven y ven y ven, ven, quítate la máscara, hechicera Oye mi nuevo guaguampo, oye mi nuevo guaguampo, lo que te voy a decir Lo que te voy a decir, es mi nuevo guaguampo Lo tuyo fue bandidaje, organizado en amor Caminando como gata, para sembrar el terror Tú me pusiste la caramba, para que en ella cayera Me diste a comer pescado, y tu sabor era gata Yo soy el hijo de la dulzura, y también de la dulzura Digo yo fui ternura, y tú conmigo el abismo Me diste a comer pescado, sin tú quitarle la espina Después te diste a pirina, con tu sabor a melá ¡Ey! ¡Y vuelve otra vez! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Quítate la máscara! ¡A la la E! ¡Quítate la máscara! ¡Ven y ven y ven! ¡Ven y ven! ¡Quítate la máscara! ¡Bando era! Tú me pusiste la caramba, para que en ella cayera Oye, y por eso yo te digo, que tú eres hechicera ¡Quítate la máscara! ¡A la la E! ¡Quítate la máscara! ¡Ven y ven en ven! ¡Quítate la máscara! ¡Hechicera! Yo soy el hijo del cariño, y también de la dulzura Contigo yo fui ternura, y tú conmigo el abismo ¡Quítate la máscara! ¡A la la E! ¡Quítate la máscara! ¡Ven y ven en ven! ¡Quítate la máscara! ¡SA tolera! Pero recuerdo dijiste que me querías, que nunca me olvidarías Hoy comprendo bandolera, que eso era mentira tuya Tírate la máscara, de nivel en B Tírate la máscara, de chisera Y mira como dice ¡Sí, Balcano en la Mimba! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Eres mala, y bandolera ¡No, apagá, Carlos! Eres mala, y bandolera 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 Te soltaron los caballos Eres mala, y bandolera ¡Bandolera! ¡Bandolera! Mala, 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 mala y hechicera ¡Bandolera! Cuando te quise no me querías, me saliste una cualquiera ¡Bandolera! ¡Eh, eh, tú empañaste ese nombre Germán Bolidera! ¡Bandolera! Por eso ya no te quiero, arranca pa' Venezuela ¡Bandolera! ¡Bandolera! Busca otro que te quiera, busca otro que te mantenga ¡Bandolera! Quita, quita, quítate la careta ¡Bandolera! ¡Bandolera! Quítate la máscara que no estamos en carnaval ¡Bandolera! Se te acabó lo que se daba, no te vistas que no vas ¡Bandolera! Mala, 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 mala y hechicera ¡Bandolera! ¡Echale! Eres mala, mi bandolera Cuando te quise no me querías y me hablabas bojerías, me dijiste mentiras Eres mala, mi bandolera No te vistas que no vas, arranca pa' fuera Arranca pa' fuera, salamera Eres mala, mi bandolera Oye bien, quítate y quítate y quítate la máscara ¡Bandolera! Eres mala, mi bandolera Se te acabó lo que se daba, no estamos en carnaval No te vistas que no vas Eres mala, mi bandolera Eres mala, mi bandolera Mañata es el nombre de Olivera Yo conmigo no vas a la mera Eres mala, mi bandolera Bando, bando, bandolera Bando, bandolera Eres mala, mi bandolera ¡Shao!